La mayor cantidad de agua que existe en el estado, la mayor cantidad que nosotros aprovechamos, lo aprovechamos para fines agrícolas, pecuarios y acuícolas. Nos explica que existen 416 pozos, de esos son para unidades de riego agrícola, lo que nos permite extraer 109.8 millones de milímetros cúbicos al año, todo utilizado para la agricultura. Desafortunada, afortunadamente existe suficiente agua como para usarla para esos medios, lo desafortunado es que es agua que podría aprovecharse para fines potables y ocupar para fines de riego agua que de alguna u otra manera se haya aprovechado o reaprovechado para esos fines. De esta cantidad de agua nos explica ahí que se ocupa para 4246 hectáreas a través de 5 módulos de riego. Ha aumentado la cantidad de hectáreas que se utilizan para siembra y mucho se ha aumentado a través de quitarle espacio que antes ocupaban las aguas superficiales. Es decir, había jagüeyes que poco a poco se fueron cubriendo para tener más espacio para sembrar lo que en nuestro estado se produce y eso le va quitando espacio al agua. Entonces tenemos menos agua superficial que al final de cuentas se tiene que ir a los acuíferos y después es más costoso tener que extraerla. Aquí lo que nos señala es que existe a lo largo del estado, de todo el territorio del estado, existen 469 sistemas para dotar el servicio de agua potable. De esos son muchos pensando que el estado tiene 60 municipios y se tiene la idea equívoca de que cada municipio tiene un sistema para la dotación de agua potable y en realidad no. Existen distintos sistemas porque algunos son para las cabeceras municipales y algunas otras comunidades que tienen cierto volumen, que tienen sus propios pozos, tienen su propio sistema para la dotación del servicio de agua potable. En el caso del estado existen 469 a lo largo de los 60 municipios. Aquí hay un dato interesante que tendríamos que conocer. El servicio de agua potable en Tlaxcala cubre el 97.4% de la población. Es un alto porcentaje de la población comparado que hay estados, sobre todo los de norte del país, en donde por su extensión y sus características no llegan a cubrir el 60% de la población. Somos afortunados partiendo de que es solo un poco más del 2% de la población que no tiene acceso directo a agua potable. Y se abastece en ese 97.4% con 69 millones de metros cúbicos de agua subterránea. Aquí hay un problema, que la mayor cantidad, prácticamente en un 80% de la cantidad del agua con la que se abastece a la población del estado es agua subterránea. ¿Eso qué implicaciones tiene? Implicaciones significativas, porque es muy costoso el abastecer a la población con agua subterránea. Implica el tener que hacer estudios, tener que hacer las perforaciones, equipar los pozos y desarrollar las redes que nos permitan llegar hasta cada una de las casas para abastecer con agua potable. A diferencia de algunos otros estados, en donde hay muchísimos cuerpos de agua superficial, que permite abaratar mucho más este proceso, porque solamente tienes que equipar de donde está el cuerpo de agua y distribuirlo. Y pues, ahora sí, bienvenidos. Este es el inicio como tal de la sala interactiva del agua. Como les explicaba, es un área que está distribuida en distintos módulos. En este caso, contamos con 10 módulos. Cada uno de los módulos tiene un enfoque particular. Empezamos con un tesoro llamado agua, que es un poquito hacer la conciencia de lo que es el agua y cómo está constituida. De ahí seguimos caminando con el agua, que tiene que ver con hacer una sensibilización y concientización acerca de cuánto de agua hay en este planeta, cuánta de esa agua es aprovechable y cómo es que han disminuido el agua y la dotación de agua en el mundo a lo largo de la historia. Como les comentaba, por eso la idea de hacerla interactiva, eso le genera bastante atracción a los chicos, a las chicas, porque les permite realmente manipular los módulos con los que aquí vamos a trabajar y eso hace que parezca más interesante, se hace más interesante, sobre todo porque implica el manejo de ciertas tecnologías a las que igual y no todos tienen o han tenido acceso. Entonces aquí la idea es que busquemos nosotros las estrategias para mandar este mensaje, pero que en el medio, para mandar el mensaje, sea un medio que sea bastante atractivo para ellos, lo cual logra quedarse en su memoria un tiempo importante y les ayuda a comprenderlo de manera más práctica. Y como ya vimos, estamos en el acceso a la sala interactiva del agua, de 10 módulos, aquí están, un tesoro llamado agua, caminando con el agua, el planeta está calentando, sumergite en el ciclo del agua, la está regando, el agua a través del tiempo, estamos hechos de agua, las cales y los acuíferos dejando huella y con el agua está el cuello. Estos son los 10 módulos y vamos a entrar a uno de ellos para ver cómo funciona este. Lo que iniciamos regularmente, les decía, son 10 módulos, dos de ellos son audiovisuales. Este es un video, una proyección que nos va permitiendo conocer las civilizaciones hidráulicas, es decir, generar la conciencia de que las civilizaciones que han crecido o que han sido más importantes en la historia han dependido totalmente de la cercanía y de la existencia del agua. Tecnologías del agua, tiene que ver con cómo es que a lo largo de la historia nuevamente se han aprovechado el recurso hídrico de distintas maneras, incluso no solamente para su captación, sino para su transportación. Y finalmente, Tlaxcala y el agua, que es con lo que vamos a trabajar ahorita, en donde explica cuál ha sido la relación que ha tenido el Estado con el agua y cómo es que vamos a hacer un poquito de conciencia y sensibilizarnos de cómo es que hemos perdido esa cercanía con el agua por distintas cuestiones. Tlaxcala y el agua, el agua ha sido fundamental para el desarrollo de la región donde se ubica el Estado de Tlaxcala. Camino entre la Costa del Corpo de México y la Cuenca de México, Tlaxcala es un territorio situado en la región del altiplano central y está delimitado por las barreras naturales que forman sus volcanes, lo que la dotaron del clima benigno, tierras fértiles y una abundante dotación de agua. Aunque este paisaje lamentable ya no existe, como resultado de la influencia humana, Tlaxcala era un territorio de címeras alimentadas por manantiales y atravesados por ríos que al desbordarse, corretían las tierras en terreno fértil. Tlaxcala En esta región se asentó la población blascalteca, quienes cuidaron la ciudad de Tlaxcala de Xigo Pencadu, al pie de Volca del Amarillo, llamado también la Chacueya, que era el nombre que le daba a la diosa Chachiu Kikwe, segunda esposa de Tlal, quien proveía el agua de los manantiales que nutren los niños, la pura y siena, y que metafóricamente hace referencia también a la amplia falda de vegetación que la rodea. Los Tlaxcaltecas aprovecharon estas condiciones para desarrollar la agricultura, empleando sistemas basados en el uso del riego en el valle, así como de cultivo en camellones junto al río y de temporal en terrazas construidas en las laderas, donde cultivaban maíz, calabaza y frijol. Durante la colonia, en los conventos, se contaba con riego mediante acequias o canales, fuentes, cursos naturales, grandes cisternas con riego a brazo y huertas donde se mezclaban frutales nativos con algunos introducidos por los europeos, junto con las maguellas, lopales, plantas con inventicias, flores y hortalizas. ¡Gracias! ¡Gracias!